Bienvenidos a este nuevo programa de Enfocados. Quiero recordarte que es un programa de la Fundación Corriente por los Niños. Es un programa que lo hacemos desde el corazón, para que llegue a casa todas estas novedades, estas cosas hermosas que suceden en la sociedad. Para que te invite y golpee la puerta de tu corazón a que te puedas enfocar en algo en la vida. En tu comunidad, en una cooperadora, en algún lugar donde estén necesitando. Esto de hacer solidaridad no es solamente una corazonada, de que actuamos por el corazón cuando lo sentimos. Debería ser una acción a largo plazo. Eso es lo que viene a enseñar la Fundación Corriente por los Niños. Cómo accionamos, cómo gestionamos, cómo armamos alianzas estratégicas, convenios, cómo trabajamos con las redes, con los medios, cómo comunicamos e informamos. Y cómo nos capacitamos. Todo el tiempo estamos capacitándonos y estudiando. Así que te invito a que entres al Facebook de la Fundación Corriente por los Niños y nos escribas, nos pongas un me gusta, nos escribas un mail y nos cuentes qué te parece todo esto de la Fundación, cómo impacta en tu comunidad y si te llegó a tocar tu corazón. ¿Vamos a las notas? Desde su inicio en septiembre de 2009, la Fundación Corriente por los Niños se propone ofrecer soluciones sociales a diferentes problemáticas que impactan en la comunidad. En este contexto, impulsa una novedosa forma de comunicar e incluir a través del arte, el arte para ciegos. El arte para ciegos motiva a los artistas a crear obras para este sector que estuvo mucho tiempo olvidado. La muestra de Verónica García Torrén, con los ojos del alma, se toca y se ve, fue declarada de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación. Apuntalada en la aprobación de la Ley 2660 de la provincia de Corrientes, el arte para ciegos da un paso adelante en el arte como forma de inclusión. El proyecto de ley nació del seno de nuestra Fundación y es algo que nos enorgullece. Aprobada por la Legislatura de la provincia de Corrientes, la Ley de Espacios Inclusivos para Personas con Discapacidad Visual establece que en los museos, salas o lugares físicos destinados al arte, exista un espacio inclusivo para las personas con discapacidad visual, minusválidas o ciegas. Este proyecto es disparador y es sumamente inclusivo, porque tratamos de que la persona con discapacidad pueda interpretar, leer el braille y al leer el braille se puede conectar con la idea del artista. De esta forma, él también puede tener una devolución personal a través del tacto y de los otros sentidos. Mi sueño es que en todos los espacios de arte del mundo, sobre todo en los museos, exista un proyecto como este, que incluya a las personas ciegas. El arte para ciegos es un emprendimiento innovador y revitalizante para el mundo del arte, pero especialmente por su connotación social. Es un honor para el museo ser parte de esta historia inclusiva por la que transita la Argentina, que el arte es para todos. El arte llega y se comunica de otra forma y sus espectadores perciben con la sensibilidad propia de este tipo de propuestas artísticas. Me siento emocionado por lo que hicieron y me gustó mucho de la Isla Malvina. Recomendaría que, o sea, a las personas que tienen discapacidad visual o ciegos, que se animen y que vengan a ver y a leer lo que dice en el cuadro. La verdad que estaría buenísimo. Muchas veces visitamos con familia el museo y, bueno, mi mamá, por ejemplo, venía conmigo. Claro, ella me describía los cuadros, pero yo no entendía. Sí lo escuchaba, pero no es lo mismo. No se siente lo mismo. Así que hoy en día tenemos esta oportunidad, así que feliz porque podemos venir al museo y automáticamente saber que tenemos estos cuadros que podemos tocar, interpretar de una u otra forma. Es bueno pensar políticas inclusivas, pero mucho mejor es poder aplicarlas. En el marco del programa Enamorar se propulsan acciones que sirvan y que puedan hacer un mundo con posibilidades para todos y todas. El arte es un colectivo que permite la movilidad del otro. Cuando el arte es para pocos, les falta algo. Hace falta atender al otro, mirarlo, escucharlo, pensarlo, amarlo. Yo les invitaría a todas las mamás que vengan y vean la emoción que ellos tienen cuando tocan, cuando leen, que yo creí que no iba a haber para ellos y hay para ellos también una obra. El arte para ciegos incluye y por sobre todas las cosas aporta una nueva mirada del arte, la mirada con el alma. Si querés trabajar en tu arte, primero tenés que trabajar en tu vida. El mundo de ellos es muy cerrado, es la escuela, la casa, la escuela, la casa y esta inclusión yo creo que permite cuando ellos vayan creciendo, vayan conociendo y ampliando su mundo. Sentir sin hablar, mirar sin ver. Así convergemos en un mismo sentir. El arte hecho con el alma se siente con el alma. ¿Qué significa la responsabilidad social? Nosotros queremos crear un compromiso social. Queremos que todos aprendamos qué significa la responsabilidad social. Antes se hablaba de responsabilidad social empresaria. Hoy es la responsabilidad social porque nos atribuye a todos desde el guioquero, desde el que vende algo, siempre tenemos que devolver algo a la comunidad. Como que nos tenemos que volver a educar en esto. Deberíamos tratar en los colegios secundarios para que aprendamos, para que aprendamos a hacer un reporte social y un balance social. Estamos trabajando para tener una ley de responsabilidad social ambiental en la provincia de Corrientes. Esté convencida que pronto va a salir. Por eso, te trajimos esta revista FONRES, que es la revista Fundación Observatorio Nacional de Responsabilidad Social, donde hay unas notas magníficas y donde estuvimos hablando sobre lo que significan mitos y realidades. Empezar por las palabras. Vamos a lo que significan algunos términos de la responsabilidad social. Vamos a aprender un poquito sobre responsabilidad social y sobre responsabilidad social empresaria. Hay una diferencia. Entonces, es bueno ir a la etimología, a los términos y saber de qué se trata esto. La revista FORS habla sobre responsabilidad social en el pequeño diccionario y es bueno que comencemos por las palabras. Si bien en una primera etapa se hablaba de responsabilidad social empresaria, hoy se utiliza RS, Responsabilidad Social, porque de acuerdo a FORS implica un compromiso que debemos asumir todos, no solo la empresa privada. A partir de identificar nuestras principales carencias y problemáticas y de contribuir a resolverlas desde el lugar que nos toca actuar, ya sea como empresas, como ciudadano, como consumidor o usuario, como sociedad, como gobierno local, como universidad, como ONG, en el caso de la Fundación Corriente por los Niños, como emprendedor, como sindicato, como cooperativas, realizando entre todos acciones socialmente responsables que pueden ser complementarias o convergentes entre sí, con lo cual existe una responsabilidad universitaria, sindical, de la Administración Pública Estatal, entre otras. Quiere decir que todos somos responsables del medio, porque todos conformamos la comunidad y la sociedad. Es bueno que comencemos a hacer acciones prácticas de responsabilidad social. ¿Te animás a ser parte? Corriente por los niños, corriente por los niños, corriente por los niños. ¡Gracias! 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 Si cobras tu salario con una cuenta en el Banco de Corrientes, ahora tenés disponible un préstamo electrónico de acceso inmediato que podrás utilizar en cualquier momento, con tan solo unos sencillos pasos a través de cajeros automáticos de la RedLink o Home Banking. 1. Selecciona el tipo de operación a efectuar. 2. Selecciona la solicitud del préstamo. 3. Selecciona el número de opción del préstamo a solicitar. 4. Ingresá la opción para cancelar el préstamo. 5. Declará para qué tipo de adquisición de bien o servicio se solicita el préstamo. 6. Confirmar la operación. Al finalizar la transacción, el cajero emitirá el comprobante del préstamo otorgado. Banco. El banco de corrientes. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? embarazadas, mamás antes de ingresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas o obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800 222 1002 Corrientes, una provincia intensa. Intensa. ¿Te acordás que el otro día estuvo con nosotros la directora del ANSES? Bueno, quiero que escuchen, que estén atentos a las notas porque hay delegaciones en el interior donde esto es información a la comunidad. El ANSES es un departamento, una oficina donde se hacen todos los trámites para esas personas que necesitan la ayuda del gobierno. Atendé a la nota porque la misma directora del ANSES de la sección del Corrientes está con nosotros en Enfocados. Yo te quiero decir de que te acerques a mirar los planes, los proyectos, los programas que hay, que están accesibles para todos, que nos pongamos a conocer qué pasa un poquito más, qué pasa un poquito más con el otro, qué pasa con las necesidades, porque por ahí nosotros no ponemos en la piel del otro que está necesitando algo. Estos son programas y proyectos que existen y que la gente por ahí no sabe cómo acceder. Entonces, es muy bueno acercarse, informarse, leer. ¿Hay oficinas en el interior o algunas delegaciones? Sí, tenemos la UDAI Corrientes, está también la UDAI Goya, la UDAI Monte Caseros, UDAI Curuzú y después de Corrientes dependen las oficinas de Virasoro, Santo Tomé y Tuzengó, también tenemos otra oficina que es nuevita en Paso de los Libres y esas, esas son todas las oficinas que estamos, estamos hasta el momento en Corrientes, creemos que en el futuro seguramente tendremos más oficinas dancés en el interior de la provincia. Pero justamente para paliar la falta de necesidad o porque no hay oficinas, nosotros salimos durante los fines de semana, seguimos trabajando y vamos al interior para llevar el beneficio, para recolectar trámites, para recepcionar libretas de asignación universal, para inscribir a nuevos chicos en el Progresar, para inscribir a gente en el GAS, así que también hacemos ese trabajo de recorrido por el interior de la provincia. Natalia, te queremos comprometer a que nos vengas a contar lo que es la asignación universal en otra oportunidad, que nos cuentes a fondo en qué consiste, para quién es, cómo es el proyecto y el programa, porque por ahí muchos no lo conocen. Y también que nos cuentes qué pasa con los jubilados que recién se jubilan, qué pasa con esos abogados, esos abogados que yo por ahí, con todo respeto a vos que sos abogada y con tu profesión, por ahí lo único que buscan es un beneficio propio y no piensan un poquito en el otro. Entonces, contame qué pasa. Bueno, la asignación universal cuando quieras y bueno, recordar que estamos en el último plan de inclusión de moratoria previsional, la ley 26.970, es la última que salió en el mes de septiembre, es un programa, una moratoria por la cual todas aquellas mujeres de 60 años sin aportes o con alito de aportes, hombres de 65 años, también en las mismas condiciones, con o sin aporte, pueden acceder al beneficio de jubilación. El trámite es sumamente sencillo, Verónica, en la anterior moratoria era un poco más complejo, este es absolutamente fácil, la persona saca un turno para la moratoria y el día del turno se acerca al ANSES con su DNI y nosotros lo jubilamos. así que es sumamente fácil, no requiere de ningún tipo de conocimiento extra, así que los invitamos a todas aquellas personas que estén en esas condiciones que se acerquen a iniciar su jubilación. ¿El horario de atención, Natalia, para que se acerquen? De 6 y cuarto a 2 y cuarto. Así que bueno, ya están informados, cumplimos con esto para la comunidad, esperamos que te haya gustado estas noticias, hay soluciones para aquellos que creen que no las tienen. Muchísimas gracias, Natalia, por estar con nosotros. New York, la capital del imperio. La capital del imperio está dividida en numerosas zonas, barrios, que ahora te voy a nombrar y te vamos a contar y vos vas a ver fotos y videos para que hagas de cuenta que estás en ese lugar maravilloso. Manhattan es una isla y en ella se encuentran estos monumentos que son significativos de New York. En Paris State fue en su época uno de los edificios más altos. También está hoy la muy nueva que se llama One World Trade Center que es el lugar donde estuvieron las antiguas torres gemelas. Tiene un mirador en su último piso hidriado y en su subterráneo está el museo del 11 de septiembre de la memoria. Edificio Chrisley Rockefeller Center donde se patina estatua de la libertad que es un símbolo mundial de New York y el edificio y el edificio de las Naciones Unidas. En la zona sur encontramos Low Manhattan Battery Park el centro financiero Civic Center South Street Seaport Low Seat y los barrios Chinatown Little Italy Tribeca Soho Orange Village En la zona central encontramos Chelsea distrito del teatro que es Broadway Times Square en Lowed Middown está la quinta avenida y el gran central terminal Upper Middown el museo de arte moderno Citricorp Center y la isla Roosevelt Después está el Central Park Upper Wood Site Lincoln Center Museo de Historia Natural En Upper East Side está el Museo Kugling Museo Metropolitano de Arte En la zona norte encontramos el Harlem Bronx Queens Brooklyn Stade Island entre otros Este recorrido te va a encantar es fascinante viajar renueva el alma abre la mente hace conocer las diferentes historias te relaja hace soñar vivir y es bueno tener disparadores de que existe en el mundo esta es una de las ciudades más importantes del planeta donde vibra una adrenalina única es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que coleccionó más de 500 obras de arte a principios de siglo. La creación de su propio museo vino condicionada por la negativa del Metropolitan Museum de exhibir su colección. El edificio actual es obra del arquitecto húngaro Marcel Brewer y fue inaugurado en 1966. Está construido con cemento y granito gris y tiene una fachada imponente de vidrio. Tiene cada piso balcones para que la gente después de visitar pueda salir a refrescarse, a ver donde en esos balcones también se exponen esculturas. La colección. El museo tiene cinco plantas. La quinta planta contiene la exposición permanente y las tres intermedias alberban exposiciones temporales. Todas, casi todas las exposiciones son de arte contemporáneo. Entre las obras más famosas se encuentra una amplia colección de cuadros de Edward Hooper y diversas pinturas de artistas como Kooning, de Moose o Andy Warhol. Para amantes del arte contemporáneo, en New York hay muchos museos interesantes y demasiadas cosas que ver en sus calles. Por lo que, si no eres un amante del arte contemporáneo, el interior de este museo puede dejarte bastante indiferente. Para un visitante normal, lo mejor del edificio es la arquitectura exterior. Está localizado en la 943 Madison Avenue, calle 75. Es un museo donde en la planta de abajo hay un bar exterior donde se puede sentar a comer exquisiteces con un metro increíble. Y en la parte interior también hay almuerzo, hay lunch y café. En todos los pisos están las galerías exteriores donde se puede salir a tomar aire o tener una vista bellísima de la ciudad de Nueva York. Y en cada piso lateral hay un ventanal de pared a pared donde uno puede sentarse con sillones a descansar un poco y a contemplar lo que son las diferentes vistas, una del río Houston y otra de la parte de atrás de Nueva York. Es un museo digno de verlo. Una de las mayores exposiciones de arte contemporáneo que hay y la verdad es que me dejó maravillada. Espero que vos lo puedas disfrutar. Gracias por ver el video. ¿Sabías que la excelencia atrae la confianza y así se construyen a corrientes mejor? Pero ustedes se enteraron que en 18 horas la publicación de la Fundación Corriente por los Niños de su Facebook Donación Útiles Escolares Nimbo llegó a un alcance de 5.326 personas en solo 18 horas. Lo que pasa es que el Facebook nuestro tiene cerca de 30.000 fans. No se puede negar cómo estamos sembrando confianza, con gestión y con acción. No dudes en ir a Facebook y ponerle un like a nuestra página y comunicarte con nosotros. Y bueno, llegamos al cierre del programa. Pasa volando, rapidísimo. Esperamos que te haya gustado mucho, que te haya conmovido. ¿Vos sabías que cuando realmente algo te emociona es porque tocamos tu alma y tu corazón? Ojalá que hayamos podido emocionarte. Porque hay muchas cosas en la vida y en el mundo donde estamos desatentos y estamos un poco aturdidos. Vamos rapidísimo, caminando y veces que no atendemos ni siquiera nuestra casa a nuestros hijos. Ni siquiera nos dedicamos tiempo a nosotros. Y por eso nosotros te queremos invitar a que te enfoques en tu comunidad, en cualquier asociación de la sociedad civil. Eso significa cooperadora, un club o alguna asociación en el colegio secundario, en algún lugar donde necesiten de tu trabajo o necesiten de tu tarea. Puedes comunicarte con la fundación si tenés alguna duda para preguntarnos algo. O también quizá podamos llegar hasta tu comunidad para enseñarte cómo se desarrollan estos proyectos, estos programas, cómo logramos tener éxito, cómo logramos ser visibles. Lo importante es ser visible. Acordate que lo que no se comunica no crece. Es bueno contar, comunicar, pero para eso hay que atender qué público tenemos, cómo lo quiero decir, qué palabras voy a emplear, en qué momento no aturdir con tantas cosas, ir a lo concreto. Esas son técnicas que estudiando podemos aprender. Bueno, quiero dejarte este mensaje. Vos sos muy útil para la sociedad. Todos, todos te necesitamos. Entonces, enfócate en algo que esté sonando en tu corazón. Corriente por los niños, corriente por los niños. No, 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 no. Corriente por los niños. Corriente por los niños Corriente por los niños